La Nanana Naranja Informativa Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Naranja Informativa Yo soy el siempre honesto y el siempre franco, Franco Naranjo Hoy venimos con un flash informativo Los gobiernos naranjas de Jalisco y Nuevo León Encabezan la generación de empleos a nivel nacional Como pueden ver, tan solo en enero Nuevo León generó más de 17 mil nuevos empleos Y Jalisco, más de 18 mil, órales, qué padre Mientras tanto, en la Ciudad de México las cosas no pintan tan naranjas Tiene la tasa de desempleo más grande del país Si la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se dedicara a gobernar En lugar de irse de campaña, podría incrementar la generación de empleos en la ciudad Una ciudad que a diferencia de los gobiernos naranjas Perdió más de 16 mil empleos tan solo en enero Hoy, de cada 100 empleos que se generan en México 33 son de Jalisco y Nuevo León Así como ellos, esperamos que en México se empiecen a generar más Y además Sí Se confirma la llegada de Tesla al nuevo Nuevo León A ver Samuel, platícanos más Dinos, ¿cómo te sientes? Muy contentos Muchas gracias por la confianza Ahora sí, Nuevo León A jalar el doble Mi querido Samuel, te deseamos todo el éxito Y bueno, esto fue el flash informativo de La Naranja Informativa Yo soy el siempre honesto y el siempre franco ¡Franco un aranco! ¡Nos vemos la próxima! La Naranja Informativa